En medio de esta frivolidad a la que nos han condenado, estamos examinando como si fuera o viendo como si fuera un espectáculo de circo, la llegada por millares, decenas de millares, centenares de millares de refugiados de Venezuela que vienen a Colombia. Esa no es una forma de hacer oposición y los que se vienen de Venezuela se vienen porque les provoca, porque quieren cambiar de paisaje y quieren venirse a esta tierra colombiana. Recordemos que muchos de ellos son colombianos, que se fueron de Colombia a buscar mejores horizontes y que los encontraron en Venezuela, que trabajaron, que hicieron un patrimonio, que tenían un bienestar en Venezuela, que fue proverbial, tanto que Venezuela seguía siendo polo de atracción para quienes se sentían desplazados en Colombia por las faltas de oportunidades. Y por miles los colombianos iban a Venezuela a buscar horizonte. Ahora por miles esos colombianos u otros venezolanos vienen a Colombia a buscar libertad y un mendrugo de paz. Eso es lo cierto. Hay que tomar las cosas perfectamente en serio. Estos espectáculos desgarradores de las familias que traen al hombro lo que pudieron traer, unas mudas de ropa y qué sé yo, alguna cosa para la supervivencia inmediata y en algún brazo cargado el niñito de tres o cuatro años que no comprende lo que pasa, que no sabe por qué de ese viaje, que se aferran desesperadamente a sus padres entendiendo en sus almas primitivas que alguna cosa muy grave les está sucediendo. Es la vida del desplazado. Es la persona que en Venezuela tenía una profesión y tenía un horizonte y si es mujer tiene que venir a prostituirse y si es hombre siendo profesional tiene que venir a lavar un carro o hacer monerías en un semáforo para pedir una moneda. Todo con tal de huir de lo que pasa en Venezuela. Y lo que pasa en Venezuela es lo que va a pasar aquí porque es exactamente la misma receta idéntica. El señor Santos que fue presidente de la república y ahora es un gobernante espurio nos quiere aplicar la misma receta de su nuevo mejor amigo. Ahora se hace el opositor. Ahora se hace el hombre independiente de esa tragedia. Las acciones de Santos en el dolor de los venezolanos son muy altas. Su canciller era la íntima amiga del señor Maduro. Los dos llamaron a Chávez, el patán que se apoderó de Venezuela como el nuevo mejor amigo. Y lo mantuvieron, lo sostuvieron, impidieron durante tanto tiempo que la OEA se manifestara. Y abandonaron a su suerte a los venezolanos. Y ahora quieren posar de libertadores. Vaya, vaya. Lo que pueden los tiempos. Lo que puede la edición, como dirían los versos de cierto peruano que rimaba muy bien. Lo que puede la edición. Esas escenas de los venezolanos no se pueden limitar a la frívola contemplación que hacemos de un fenómeno desgarrador y doloroso. El dolor siempre atrae y siempre vende. Y por eso ustedes verán en los noticieros de televisión, en los de aquí, en los de allá y en los de acuya, escenas desgarradoras que son las que prefiere ver la gente uno no sabe por qué. Pero así es. Y el dolor de los venezolanos se nos volvió un espectáculo. ¿Espectáculo? Si es el espejo de nuestra realidad. Si allá nos condenaron. Si aquí van a aplicar la misma reforma, hambre y desesperación. Aquí vamos exactamente en el mismo camino y por el mismo sendero. Allá se acabó la libertad. Porque unas tropas cubanas desesperadas y enloquecidas aprietan el gatillo para matar venezolanos. Y como Venezuela se va a sacudir de ese yugo más tarde o más temprano, esos matones enviados por Raúl Castro se van a venir aquí por miles. Ya los estamos convidando y ya hay muchos acá en Colombia. Y para eso tienen un enlace evidente. ¿Quiénes son los únicos que sostienen en el mundo a Nicolás Maduro? Algunos insensatos terroristas muy lejanos y estos de las FARC son los íntimos amigos de Maduro. ¿No recuerdan ustedes a Márquez con pistola al cinto al lado de Chávez? ¿No recuerdan ustedes a Luis Alfonso Hoyos explicando desde la OEA cómo era la penetración de las guerrillas comunistas de las FARC en territorio venezolano? ¿Y cómo era el albergue que se les otorgaba? ¿Y cómo eran los caminos de la droga que iban hacia el norte de Venezuela camino de los mercados de Europa impulsados por la mafia colombiana? Pues Luis Alfonso Hoyos está fugitivo huyendo de una supuesta justicia en Colombia, que es el camino detestable para todas las tiranías. En Colombia ya pusimos en marcha esa justicia. La justicia que tiene, por ejemplo, paralizado al obvio candidato a la presidencia de la república por el centro democrático que era Oscar Iván Zulvaga y paralizado a Luis Alfredo Ramos que le seguía a alguna distancia cualquiera que ya fuera en posibilidades de convertirse en el candidato del centro democrático. Ellos están engavetados, congelados, perdidos por una justicia infame. Esa misma justicia infame que tiene en la cárcel personas muy cercanas al presidente Uribe, empezando por su hermano, que es una víctima propiciatoria de esta catástrofe moral. Todo está dado para que seamos como Venezuela. Y nos recetan a estas alturas de la vida la planificación central del desarrollo agrario en Colombia. Como si esto no hubiera sido ensayado desde Lenín después de la revolución de octubre de 1917 y como si Lenín mismo no hubiera tenido que dar marcho atrás. Y luego aplicado con una ferocidad que no conoce antecedentes en la historia por Stalin. Aquí tendremos nuestro Stalin. Que se llame Márquez o que se llame Santrich o que se llame Pacho Chino. Eso que más da. No da más ni da menos. La realidad es que tendremos nuestro tirano. Tendremos nuestra pobreza y nuestra miseria con la planificación central de la economía. Tendremos nuestra pérdida de todas las libertades. Nuestra derrota moral y nuestra derrota política. Y todo lo tendremos. Por estar mirando el espectáculo de los que vienen de Venezuela a buscar aquí libertad y comida. Como si fuera un espectáculo barato. No. Es el más dramático de todos los hechos políticos de este siglo. Esos venezolanos que llegan aquí buscando refugio en Colombia. Son nuestra imagen en el futuro. En ese espejo nos tendremos que mirar. Y tendremos que ver las familias colombianas fugitivas. ¿Quién sabe hacia cuál destino? Dejándolo atrás todo. Su paisaje. Su horizonte. El fruto de su trabajo. Sus expectativas de vida. Todos nos vinimos, decía alguno. Solo se quedó la abuela demasiado cansada para caminar. La dejamos para que viva de la caridad pública en un sitio donde ya no hay espacio para la caridad. La dejamos para que se muera. Y eso es lo que estamos presenciando, señores. Y no nos sacudimos. Y nos estamos dejando gobernar por este gobierno infame. Y nos estamos dejando conducir a este precipicio. Que empezará muy pronto por la expropiación de los bienes de la tierra. Y que seguirá por los bienes de los industriales. Y que tendrá, quién sabe si de primero o de segundo como episodio de toda esta tragedia, la toma del sistema financiero y bancario, que es por donde siempre empiezan todas las tiranías. Mirémonos en Venezuela. Ese espectáculo del puente Simón Bolívar no se puede convertir simplemente en un espectáculo de circo. Es la premonición. Es el anticipo. Para allá vamos. ¿Quién sabe si estemos recorriendo el camino a la inversa? Y si una vez que Venezuela recupere su libertad y ponga pie en el futuro con seriedad para establecer una democracia seria en el país más rico del mundo, estemos caminando por el puente Simón Bolívar, pero a la inversa. Con un morral al hombro y con un niño en los brazos. Eso es lo que nos espera, colombianos. Para allá vamos. No tengamos la menor duda. Acaban de escuchar al editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 18 minutos.